¿Qué opina usted de estas encuestas? Están un poco, no sé usted cómo lo podría analizar, Francisco, pero la del Centro Nacional de Consultoría dice aprueba la gestión de Petro 62%, desaprueba el 26% y la de Invamer aprueba 49.7%, desaprueba 42.7%. ¿Qué lectura le hace usted a esos resultados de la encuesta? Bueno, son dos encuestas muy diferentes, hay que mirar cuál es la ficha técnica, como se dice, pero los datos son totalmente diferentes, lo cual genera poca confiabilidad. Pero lo cierto es que las dos encuestas coinciden en que la imagen favorable está por arriba, la desfavorable, cosa que es muy importante. Simplemente quisiera hacer esta lectura porque creo que hay que mirar un poco la ficha técnica a ver qué sucedió.